Estamos en la Comunidad de San Pablo La Redoma Santa Rita El Sector El Salado Colinas de Mara Quiero a través de este medio darle las gracias A nuestro presidente hermano obrero Nicolás Maduro Al gobernador Lacaba y al alcalde Alirio Ya está siendo reemplazado el transformador Estamos agradecidos Y al alcalde Alirio Sánchez Por tan hermosa gestión que hoy en día Están realizando en nuestra comunidad Por la llegada del transformador Gracias por todo Y a los ingenieros del cuerpo Que están haciendo un excelente trabajo aquí Rápidamente los atendieron Y bueno, gracias a Dios Se dio una respuesta casi inmediata